Saludos, bienvenidas y bienvenidos a New Pitch on the Roll, un lugar donde viajamos a otros mundos a través del rol y la imaginación. Y hoy viajaremos al viejo mundo, a los mundos de Warhammer Fantasy, para vivir y disfrutar la aventura Negocios Enterrados. Una aventura para iniciarse en este juego de rol, escrita y dirigida por nuestro compañero Mordigan, al que agradecemos enormemente el que se haya ofrecido a llevarnos de la mano a esos fantásticos mundos. Buenas noches, capitán. Bienvenido a esta humilde morada y decirte que es un enorme placer que estés hoy aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy bien. El placer es mío, oye, porque te solté el guante. Después he visto que hemos podido reunir un grupo súper majo y, oye, a vivir estas hazañas en este mundo sombrero y peligroso. No sé si para todos, pero para mí es la primera vez que me acerco a este juego y hace muchísimo que le tenía el ojo puesto, que tenía muchas ganas. La ambientación, no sé por qué, porque no sé nada del lore, pero me atraía mucho. Así que con muchas ganas de probarlo y de disfrutar de esta aventura. Pero antes, si quieres, a Mordigan, háblanos un poco, si te apetece, de esos proyectos roleros, de ese blog tan interesante que tienes junto a Luis Jimeno y creo que alguien más, pero que no tengo el gusto de conocer. Sí, a nuestro compañero Marcos, lo que pasa es que como se resiste a tener cuenta en Twitter, que es donde prácticamente nos movemos, pues no lo podemos pinchar al hombre. Pues nosotros trabajamos, nuestra afición rolera la destilamos en los pergaminos del Fénix, que es, en un principio, nació como una idea para llevar ayudas de partida para un juego que se llama Dungeon Hack, pero que después, claro, como somos muy dispersos y además adoradores del caos en su medida más absoluta, pues empezamos a poner de todo, de todo, de este juego, del otro. Además, nuestro proceso creativo es muy anárquico, porque hoy me apetece esto, mañana me apetece el otro que es totalmente diferente y a veces eso nos hace estar un poquito parados. Ahora estamos, de hecho, sin publicar desde hace unos meses, pero claro, cuando ya volvamos a empezar, pues soltaremos más de una cosilla. O sea que, bueno, es ahí donde volcamos toda nuestra imaginación. La verdad es que sí, que es una pasada. Yo he accedido a él siempre en busca de ayudas, en concreto de Tales from the Loop. La maquetación es exquisita, las ayudas geniales y también de resúmenes de la llamada de Catulo VII y así. Dejaremos el link por aquí para que podáis visitar ese blog tan estupendo. Y bueno, pues bienvenido otra vez y gracias de nuevo, capitán. Y antes de, si me permites, de darte el timón de este pequeño barco para que nos transportes hacia otro mundo oscuro y tenebroso, permíteme que salude a los pasajeros, a los pasajeros de ese buque. Así que, sin más dilación, vamos a presentar desde el canal de La Última Fortaleza a los amigos Beorn, por ejemplo, el primero. ¿Qué tal, Beorn? ¿Cómo estás? Buenas noches. Encantado de estar aquí. Muy agradecido a Mordigan y a ti por invitarme. Warhammer es un juego que a mí siempre me ha encantado. Como podéis ver, tengo un montón de pinturas aquí detrás. Y nada, muy bien acompañado por vosotros, por una buena cerveza. No es una Bookmunch, pero servirá. Muy bien. Siempre sirve. Sea lo que sea, siempre sirve. El segundo amigo, Draven, también de La Última Fortaleza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Hola, buenas. Pues con muchas ganas. Muy contento por volver al viejo mundo. Y bueno, como ha dicho Beorn, muchas gracias por invitarnos a esta partida. Que a esta edición del juego todavía no la hemos probado. Mira que tenemos el libro y jugamos en su día a primera y a segunda edición. Pero a esta, a cuarta, todavía no nos hemos catado y ya habían ganas. Bueno, yo es que ni primera y segunda y tercera ni cuarta. Así que también, con muchísimas ganas. Y finalmente, pero no por ello menos importante, tal vez al contrario, muy importante que esté hoy aquí mi colega Roy del canal Cultos, el culto de los gusanos. Un placer, Roy. Por fin coincidimos. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Encantado también de estar aquí y de por fin poder compartir mesa, tanto contigo como con el resto de la mesa, que la verdad sí que los he visto en algunas partidas y me hace mucha ilusión estar aquí. También soy profano en el mundo de Warhammer, pero tenía muchas ganas. Profano en el mundo de Warhammer, en la plataforma que usaremos, en el BTT que usaremos para esta partida de hoy. O sea, es una partida de iniciación. Nos lo tomaremos con calma. Vamos a disfrutar de todos los momentos. Así que, Mordigan, el timón es tuyo cuando quieras. Pues vamos a hacer que suene un poco la melodía del viejo mundo. Pero antes de que nuestros pies se pongan en el sombrío y peligroso imperio, nos gustaría centrarnos un poco en quiénes van a ser las protagonistas. Porque esta historia tiene cuatro protagonistas. No saben muy bien qué está haciendo, no lo sabemos, pero lo que sí que tenemos claro es que a Gretchen, Gretchen Hulbach, la están persiguiendo. La están persiguiendo. Tiene la frente perlada de sudor, está arrastrando sus enseres en una carrera desesperada, no quiere perderlos. No, porque sabe que no los podrá volver a encontrar y es complicado que pueda comprarlos. Su vida como ladrona de cuerpos o ladrona de cadáveres es muy complicada. Y ahora vamos a saber por qué lo es. Gretchen, ¿qué estás haciendo en el campo de Mord? Es decir, en el cementerio de la ciudad de Uberslake. ¿Y por qué te están persiguiendo estos dos guardias del cementerio? ¿Qué ha ocurrido? Los guardias, como creo que puede ser evidente, me han atrapado con las manos en la masa. Han encontrado una losa abierta. Yo corro, como dices, con mis enseres, pero además tengo una mano en un bolsillo, apretando algo, apretando unas pequeñas perlas blancas. Pronto veremos qué son esas perlas. Unas perlas blancas. ¿De dónde las habrá sacado? Y la dejaremos correr. Seguramente se pueda azafar de ellos. No sería la primera vez. Normalmente en las ciudades del imperio, lo que es el campo de Mord, el cementerio, como os comentaba, suele estar alejado de las murallas. Es habitual que la gente común piense que los muertos puede que no lo estén del todo y que tengan la manía de levantarse en algunas noches muy selectas del calendario imperial. Pero eso no es lo que crea Andrea. No. Andrea cree que los muertos están muertos. Y además estudia para que la gente no se muera. Es una aprendiz de físico. Una estudiante de medicina que ahora mismo... ¿Y qué hacen en el estudio? ¿Qué extraños tomos estás consultando? ¿Y por qué te miran desde atrás esos eruditos humanos? ¿Es habitual que una halfling, una mediana, estudie algo que parece que sea solo digno de los hombres o de las mujeres humanas? Pues no, pero eso nunca ha sido un impedimento para mí. Estoy consultando libros de anatomía ahora mismo y intento ignorar esas miradas a los que ya poco a poco me he ido haciendo y acostumbrando. Aunque consultar los libros es una tarea muy pesada y eso no impide que de vez en cuando picotee algo que tengo guardado para darme energías. El sempiterno gusanillo de los halfling. Siempre tienen un pastel o algo manchando sus bolsillos. Por eso quizás le estén mirando raro. Porque dirán, madre mía, esos tomos, cientos de años en la biblioteca y ahora esas manos manchadas de grosella encima de sus manos. ¡Madre! Se echan las manos a la cabeza los eruditos. Y a la cabeza también se echan las manos Erika, Erika Angelgarter. Es porque ella no tiene una profesión tan sencilla como mirar libros o coser personas. Ella, de hecho, es al revés. Ella es la que provoca que se abran esas heridas. Erika, ¿qué está ocurriendo ahora mismo y por qué tienes la boca cubierta de sangre? ¿Qué ha ocurrido? Pues Erika se encuentra en una callejuela, sentada en un bordillo. Se limpia con un paño húmedo la boca ensangrentada y la ceja. Tiene la cara llena de golpes, pero es que Erika es una luchadora profesional. Y pese a que pueda parecer que le han dado duro, realmente ella todavía da más duro. Y el rival seguramente quedaría peor. ¿Vemos cómo...? Claro, al quitarte la chaqueta para comprobar si te has roto alguna costilla. ¿Vemos algún tatuaje? ¿Alguna marca que pueda llamar la atención a los viandantes que intentan evitar entrar en contacto contigo? Sí, podría tener en un hombro una calavera o algo así parecido. Una calavera. Los tatuajes son importantes en los bajos fondos de Uber Rake porque son las marcas de las bandas. Y de las bandas de Uber Rake conoce muy bien cómo está la situación nuestra querida Maggie. Porque, Maggie, ahora mismo que te encuentras a lo mejor cobrando algún trabajillo en los muelles fútbol de Uber Rake. ¿Con qué estás jugando en tus manos? ¿Qué es eso que has robado? ¿Qué es eso que te han dado que te gusta tanto? Pues... Me ha dado lo que me debían. Estoy jugando con una pequeña bolsa de monedas, de plata, del jodido Gunther. Le ha costado pagar y me estoy deleitando con el aroma a su miedo. El miedo que desprende la gente cuando cree que va a morir. Y es que el muy cabrón me debía dinero de hace tiempo. Y ahora está ahí, tirado en el suelo frente a mí y yo jugueteando con un pequeño saco de monedas. Un saco de monedas que puede que se funda en la siguiente taberna o en las próximas dos tabernas sin ningún tipo de problemas. A fin y a cabo, la vida en el viejo mundo es muy corta y no hay tiempo para ahorrar la metralla que hay en esa bolsa. Anda, hasta puede que se haya colado alguna corona de oro. Esta noche puede que no solo bebas, sino que además duermas en un sitio interesante. Pero la vida por separado de estas mujeres no nos interesa del todo. Porque lo que realmente llama la atención es por qué están las cuatro juntas en un lugar de la ciudad del puente de Uber Rake, conocido como Las Perreras. Uber Rake es una ciudad anidada en las quebradas sombras de las montañas grises. Al sur de la gran nación humana conocida como el Imperio. Y se considera no solo fortaleza, sino también una población. Un poco más allá de las montañas grises está la nación de Bretonnia. Y es esta ciudad la que hace frontera con ella y además protege el paso de la Dama Gris. Es la única ruta comercial que conecta Rakeland hasta el Bocado Bretoniano de Párragón. Se alza en un fértil valle conocido como el Valle de la Dama, a caballo sobre el río Teufel, que es precisamente el que cruza por debajo el famoso puente de Uber Rake. Y está conectada por carreteras que atraviesa Rakeland en todas las direcciones. Es un punto de encuentro para muchos de los habitantes de esta zona. Esta población se beneficia de ese flujo comercial entre los barrios mercantiles, con productos de la vecina Bretonnia e incluso de las ciudadelas enanas de las montañas grises. Y esos productos los exportan a todas las regiones del imperio, a todos los principados. Pero esta historia que te podría contar, esto que te podría contar un geógrafo o un erudito o un cronista del imperio, tampoco nos interesa. Estamos en un lugar conocido como Las Perreras. Las Perreras es una plaza cercana al distrito de los mercaderes. Y tengo yo mis dudas. ¿Por qué estáis ahí, chicas? ¿Qué es lo que os ha reunido a las cuatro? Grechen, Andrea, Erika, ¿qué os reúne? ¿Por qué os conocéis entre vosotras? ¿O por qué os conocéis entre todas? Bueno, a veces Maggi me chiva algún combate interesante o me sugiere algún garito clandestino de mala muerte en el que poderme meter a palear a unos cuantos y ganarme... y ganarme un poquito la vida. Y quizás con Grechen a veces la acompañe de vuelta a casa y se sienta más segura. Yo no me mezclo en sus asuntos, pero la simple presencia de mi compañía quizás sea suficiente para reconfortarla. A parte de la relación cordial con Erika, a Maggi es alguien a quien alguien de mi ralea tiene que conocer. Digámoslo así. Hay ciertas personas en esta ciudad que hay que tener en cuenta. Con Andrea tenemos esporádicamente algunas relaciones de negocios, puesto que en su campo en algunas ocasiones ha necesitado cuerpos. Y yo se los he proporcionado. Como han dicho, ciertos especímenes que me suministran son bastante interesantes para mis estudios. Y aparte de eso, nunca suelo preguntar demasiado a qué se dedican. Ellas hacen lo suyo y yo hago lo mío. Pero no es raro que vengan con necesidad de algún remiendo, que obviamente para mí no es ningún problema a cambio de una mínima cantidad de dinero solventar. Son prácticas al fin y al cabo. Toda experiencia que consiga me va a venir bien. ¿Tú compilaste todas ellas? Ah, bueno, para... Sí, pero ya... Perdón, para Maggi y ella... No, ¿qué tú compilaste? Para Maggi, ellas son compañeras, son útiles para sus ambiciones. Maggi quiere formar una banda para hacerse con alguna zona del barrio y empezar a dominar un poco el terreno. A punta, a punta alto. Y este solo es el principio. Así que, como muchas otras noches, nos hemos reunido aquí en Las Perreras. Las Perreras son una plaza amplia y accesible que conecta con varias de las calles del distrito. Y veis como en alguna de sus esquinas todavía se conservan, aunque cubiertas por sacos de arquillera, jaulas oxidadas de un tamaño considerable. Sabéis que antes que se trasladaran las peleas de perros al exterior, a la Escuela de Plata, que es una especie como de arena preparada para los combates, aquí era donde se libraban las peleas. De hecho, todavía, como recuerdo de aquella época, una estatua de un gran tamaño, de un perro de una raza local que se llama Losansal, se erige en el centro de la plaza. Hay jaleo de mercaderes a estas horas de la tarde, tarde casi noche, e incluso escucháis las voces de uno de los tenderos, que además conocéis, porque lo conocéis perfectamente, a Sasa Sauer, que está ofreciendo la famosa bazofia a sus viandantes, una comida de la que habéis disfrutado en más de una ocasión, aunque no se puede decir si la palabra es la más indicada. De igual modo, oléis las fragancias de cocinas y fogones, y también como si estuvieran mezcladas con otra fragancia que surge del salón de té de Fraudene, en la zona. O sea que, digamos que todo el lugar lo conocéis. Y no solo los lugares, sino también a sus moradores. Veis que en la estatua del Sansal, veis los chicos de la banda del gorgojo. Son bastantes, ya se han hecho fuertes en la plaza. Ahora ya contáis una docena a estas horas, porque ya se están recogiendo. Sin nada volverán a sus sacos y a sus cajas, que sirven como casas improvisadas en los callejones del distrito, esquivando a la guardia para evitar que les echen y puedan dormir tranquilamente en la calle. No dejan de ser pillastres, buenos para nada, ladrones, algún navajero. Por ahora son muchos para vosotras, pero las aspiraciones de Maggi apuntan alto. Como estáis reunidas ya al final del día, ¿cómo lo vais a celebrar? Contadnos. Pues lo celebraremos con el dinero de Gunther. Mira, chicas, he recibido el pago. Hoy no comeremos esa bazofia. Hoy comeremos algo bueno. Y beberemos. Ya os lo digo, que beberemos. Os lo acercáis a... Por esta vez no al puesto de bazofia de Sasa Sauer. Si os sentáis en una mesa... No hace frío, se está bien. Se está bien. De hecho, al contrario que días pasados, la humedad os ha dado un respiro. Y podéis estar disfrutando de vuestras viandas en una de las mesas que da la plaza. No podéis evitar las miradas recelosas de la banda del gorgojo. Y digamos que estáis un poco alerta a sus movimientos. En la mesa, ¿qué última historia nos cuenta Erika? ¿Qué última victoria ha tenido y ante qué rival? Pues... El tipo con el que luché esta tarde, bueno... Era un descelebrado. Era muy grande, sí. Muy musculoso. Pero se pensaba que por tener delante a una mujer lo iba a tener fácil. Pues se equivocó el pobrecito. Digamos que para el bien de toda la comunidad, su semilla no va a ser perpetuada. Siempre se equivocan. Siempre se equivocan. Nos menosprecian. Nos menosprecian y no deben hacerlo. Andrea, ¿te ha tocado coserle alguna herida? ¿Algún labio partido? ¿Alguna ceja rota? O sea, a lo mejor algún diente que la has tenido que sacar de algún nudillo. Pues más bien lo último. Salió bastante bien parada de este combate. Alguna cataplasma tuve que ponerle en algún golpe, pero nada de importancia. He hecho una mirada hacia ella para ver en qué estado está. Si parece que lo que le he aplicado está haciendo buen efecto. No parece que se resienta ningún golpe. Como digo, he hecho la mirada mientras levanto los ojos por encima del plato y tengo un muslo de pavo en una mano y una gaza de pan en la otra. Y voy comiendo de ambas alternando. Muy bien. Y justo en ese momento, mirad, pensábamos que estábamos todas, pero justo en ese momento me he equivocado. No, no estábamos todas. Justo en ese momento llega Gretchen, un tanto desaforada, jadeando. Os ve. ¿Qué haces, Gretchen? ¿Qué ha pasado al final con esas perlas? Perdona, llevo tarde. Al final he tenido que dar una vuelta por la ciudad. No se despegaban de mí. Bien, veis como Gretchen se sienta en la mesa con vosotros y hace algo que habéis visto hacerle en alguna ocasión y que seguro que alguna de vosotros detestáis. Se sienta en la mesa que estáis comiendo y se saca esas pequeñas perlitas del bolsillo. Gretchen es una muchacha guapa. Tiene el pelo rojizo, pecas en la cara que le disimulan las marcas de viruela. Pero esa belleza se rompe cuando ella sonríe. No hay dos dientes iguales. Así que mientras vosotros estáis comiendo, ella empieza a probar esos dientes que ha depositado encima de la mesa. Empieza a probar uno tras otro a ver si alguno encaja bien. Yo me acerco a ella y con mi mano le quito un cabello que tenía en la frente sudorosa. Se lo aparto mientras susurrando le digo No te habrán seguido, ¿no? No, no. Soy demasiado rápida para ellas. Eso sí, me han hecho correr. ¿Estás segura? Unos cuantos. Estoy segura. Bueno, y cualquiera pensaba que las perlas de Gretchen eran alguna joya que le hubiera robado el cadáver de alguna señora o en algún panteón, pero no. Para ella es más importante el poder comer. ¿Quién lo pensaría? Y mientras estáis observando cómo poco a poco los serenos encienden las bujías en la plaza, las luces desde las tabernas y los puestos se encienden, los hachones de los viandantes caen al suelo para poder prender su llama, La noche y en el horizonte, Mancheliet, la luna blanca, se presenta ante vosotros. Bebéis, coméis, habláis, reis e incluso puede que en algún momento hasta suspiréis por la vida que tenéis ahora mismo. Es dura la vida en el imperio, es dura. No especialmente más dura para una mujer que para un hombre, puesto que los destinos se rigen del mismo modo. Sigmar, el dios patrón del imperio, mira a todos sus hijos del mismo modo. No hay distinciones. Y cuidado con el que intente hacerlas. Pero, así como no hay distinciones, la muerte está cerca para todos. Aunque ellas, nuestras protagonistas, creen que de algún modo son especiales. Veremos si se equivocan o no. El caso es que mientras están disfrutando del oro que Maggi se ha ganado, honradamente, ¿ves como alguien aparece buscando entre las mesas? Entre, parece que ni siquiera pregunta, simplemente anda mirando. Anda mirando como si estuviera fijándose en algún rasgo particular, en alguna marca que le pudiera dar alguna pista. Busca y busca hasta que os encuentra. Pero no a todas. No, no, a todas no. Se queda mirando a Erika. Cuando se queda mirando a ella, veis como de una bolsa que lleva en la del hombro, empieza a extraer. ¿Escucháis el crujir de papeles? Él, mientras está buscando, extrae una resma de un papel. Y te la entrega, Erika. Este mensaje es para usted. Llevo buscándola por toda la plaza, pero tiene que ser usted. Usted es la pugilista, ¿verdad? Se llama, la llaman Erika. Erika la fuerte. ¿No? Depende de quién sea esa carta. Es personal. Yo solo vengo a entregarla. Distinguís todos la librea del gremio de mensajeros. Bueno, la cojo de mal. Yo aquí no tengo nada que ver. Ya la he entregado. Hasta luego. Y ves como sale. Oye. Oye. No te quieres tomar. Adiós. No, no, no. Tengo prisa. Y ves como se marcha. Se marcha corriendo. Era guapo el chaval. Pues bueno, pues abro la carta. Sí. Que me ha traído este muchacho que me ha puesto ya de mal humor. Me he interrumpido en mi momento. Y bueno, me dispongo a leerla. A ver, bueno. No sé si por fuera pone algún remitente. Por fuera y por dentro, para ti te parece lo mismo. Un montón de borratajos sin sentido, elegibles y absolutamente incomprensibles, que lo único que hacen es empapar de algo negro una bonita resma de papel que tú usarías a lo mejor para hacerte un cigarro. Vale, está bien. O para encender tu pipa. O cosas peores. Con mucho tacto me doy cuenta de que está mirando la carta. Estás cansada, ¿verdad? ¿Quieres que te la lea? ¿Quieres que te la lea? Así descansas un poco la vista. Pues si me quieres hacer el favor, te la voy a encender. Te la atiendo la carta. A veces se me olvida de que... Me quiero hacer la importante y se me olvida de que no se lee. Bueno, pero para eso tenéis en esta ocasión a vuestra amiga Andrea. Si vais al chat, tendría que aparecer un objeto, que es la carta que para Andrea, de un vistazo, parece una carta desesperada. Si nos hacen los honores, señora Doraberros, señorita Doraberros. La carta dice lo siguiente. Estimado pariente, espero que goce de buena salud y Sigmar, nuestro patrón, le bendiga con existencia en calma. Porque la de nuestra familia parece condenada sin remedio. Sabes que la vida en un verseik no es sencilla, pero en las últimas jornadas está siendo un terrible castigo. El pequeño Estefan ha desaparecido en las calles de nuestro barrio. Me levanto la mirada en ese momento hacia Erika. ¿Te suena alguno de estos nombres, Estefan? ¿Suenan? Bueno, en un principio, Estefan, no, no te suena. Pero sí que tienes un familiar que tiene hijos, que tiene niños. Ante su respuesta continúo. Los vecinos murmuran, susurran en los corrillos, apuntando con el dedo. El caserón prohibido, abandonado y maldito desde hace años. Como Adele lleva semanas en la carretera, no he podido salir a buscarlo. Maldita sea. Ella es la guardia de caminos y yo una humilde zapatera. ¿Cómo podría entrarme en las tinieblas de esa morada, sin más armas que mi martillo de remendona? ¿Cómo podría abandonar a Ingrid y a Bruno, arriesgándome a dejarlos desamparados? Solo he podido contener mi rabia, rogando por su alma a la piadosa Sayla. Sayla, perdón. Y desde este aciago suceso, mi negocio se está resintiendo. He perdido un hijo y puede que también me muera de hambre. Ruego que Sigmar, nuestro salvador, inspire su piedad y pueda ayudar a su prima angustiada. Esperando que pueda responder a nuestros ruegos, dejamos las puertas abiertas en nuestro hogar de la callejuela Flixxup... Ay, perdón. Flixxupter. Cerca de las perreras. El maldito rey Spill, que es un poco complejo para la gente de la asamblea. La Flixxupter. Cerca de las perreras, en el barrio de los mercaderes. Un efectuoso abrazo, su prima Lenora. ¿Recuerdas a tu prima Lenora, Erika? ¿Hay alguna más, Lenora la fuerte, en Uberrick? ¿Puede que este hombre haya confundido los destinatarios de esta carta? Bueno, me suena, pero como si de un sueño se trasladara. Algo muy lejano. Es, bueno... Si es quien yo pienso, hace mucho tiempo que no nos vemos. Y me extrañe que, bueno, que sepa de mí, que mande a alguien a buscarme de esta manera. Aunque su situación sea, por lo que dice, bueno, desesperada. No sé, me quedo dubitativa. Erika, ¿quién es esa tal Lenora? ¿La conoces? Puede, sí, puede que sea una Prim, pero tampoco tenemos relación. No, no, no te veo muy segura. Tal vez esta carta se haya extraviado, no lo sé. Esas cosas pasan. En todo caso, parece desesperada. Y eso es una oportunidad de negocio, querida Gretchen, ¿verdad? Eso es. La gente desesperada toma medidas desesperadas. Exacto. Pero si dice que no tiene ni para comer. Todo el mundo guarda algo, Erika. Todo el mundo guarda algo. Y si no... Como mucho la excusa de meternos en esa casa que dice a partir de unas cuantas narices. Y si no el favor, Erika, a veces las cosas no solo se pagan con dinero. A veces que alguien te deba algo es... Tiene mucho más valor. Bueno, en todo caso, si queréis que nos acerquemos, tampoco está muy lejos de aquí. Bueno, ¿qué te parece a ti, Andrea? ¿Hacemos una visita a la zapatera? ¿He entendido bien que es una zapatería? Sí, sí. Además que en Rayspill Fleishuster significa zapatero remendor. Zapatero remendor. Schuster era zapatero. Eso creo que... Creo que... Schuster. No, Schuster, no. Bueno, no, es igual. ¿Qué te parece, Andrea, a ti si hacemos una visita a la prima de Erika? A la supuesta, vaya. Hombre, la pobre mujer parece necesitada. No sé si tendrá algo con lo que pagarnos, pero... A veces también podemos hacer cosas por la satisfacción de ayudar a la gente, ¿no? Miro hacia tus zapatos, Andrea. ¿Cómo los tienes? ¿Eres pobre? ¿Zapatos? Ah, es verdad. Tal vez te podría pagar con unos buenos zapatos, Andrea. No me gusta la visión de tus pies peludos. De hecho, dependiendo del clan que sea, los tiene más peludos, más grandes, menos grandes, con la suela más rígida, menos rígida. Con la planta, perdón, no la suela, la planta. El callo, el callo. En el... Andrea, que los... El callo. Andrea puede elegir perfectamente cómo son sus pies. ¿De acuerdo? Como bien comentaba la carta, y vosotros conocéis porque andáis por la zona. Sobre todo Maggie, que es la que más le gusta meterse entre callejones. Entonces, el Fish Shuster es un callejón que no queda a mil ojos. Pero... ¿Quién ha sido de vosotras la última que ha ido a buscar una ronda? Yo las pago. Yo la he ido a buscar. ¿Ha sido por ella? No, no. ¿Ha sido tú, Gretchen? Así es, sí, sí. Vale. Vale, vale. ¿Al final te encajó alguno, algún diente? ¿Alguno incluso que pudiera tener alguna cubierta de algún metal precioso? No hubo suerte. Tengo una mandíbula peculiar. Pues cuando te acercas a recoger, porque ya se han ido las últimas camareras de la tasca donde estáis, aunque todavía el tabernero os sirve en vida, para una vez que os pilla con dinero. ¿Ves que en una esquina, en una esquina, en un pollete de piedra de una casa muy cercana, muy cercana, hay dos pillastres del gorbojo que están hablando. Y vamos a hacer la primera tirada de la noche. Vamos a tu ficha. Gretchen. La tirada simple, la tirada simple es muy sencilla. Al abrir tu ficha, pulsas la pestaña de skills y vamos a hacer una tirada de percepción. ¿De acuerdo? Pulsas en percepción. La dificultad, la dificultad en este caso es normal, ¿vale? Que en inglés es averaje. Perfecto. Y le das a roll y a ver qué sale. Uy. No salió, ¿no? Sí, está ahí. Tres niveles de éxito. Vale, sí. La consigues y además tienes tres niveles de éxito. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué de repente entiendes que es relevante escucharles? Porque en un principio no dejan de ser dos babosos, dos mocosos, que prácticamente meriendan las chinches que saltan en sus pelos. Pues ves como uno de ellos está hablando con él y dice así. Uno además muy desgarbado, que parece contrahecho por seguro alguna paliza que haya recibido en las calles. Dice, pues ya le dimos eso a la tía esa. Le dimos eso y la ha guardado. ¿Y dices tú que después los del Duncan Faust nos van a hacer casa? El otro parece que está un tanto nervioso y dice... Que sí, joder, pero calle la boca, pedazo de tonto. No necesitamos que nadie lo sepa. Que te calles. Y le da otro golpe y parece que la situación del pobre tonto no va a mejorar como él sigue andando golpes. Los dos desgraciados... Bueno, él, los dos desgraciados que estaban sentados, pues al final él intenta tirarle y dice... ¡Vámonos de aquí! Pero si es que ¿para qué te contarán nada? Y tan pronto como estaban tranquilamente sentados, mientras tú recoges las comandas, ellos se marchan. De hecho, yo me había levantado a buscar esa ronda porque ya hacía rato que les estaba viendo desde nuestra mesa. Al acercarme a la barra me ha dado opción a escuchar esa conversación por debajo del barullo. Vuelvo con el ceño fruncido a la mesa. Me siento, sirvo la ronda. Maggie, ¿te suena Duncan Throkes? Entiendo que es una banda o es una persona. Os pongo la palabra en el... Ya os digo que el Riespil, para los que somos de Stalia, es un poco complicado. Os pongo la palabra en el chat. Para mí es muy complicado. Estaliano fácil, Riespil difícil. Dunkelfuch. Es... El Dunkelfuch. Es... Dunkelfuch. Es... Todas, todas, además, Gretchen incluido, ¿de acuerdo? Conocéis esta... Porque no solo es una banda, sino que también es un lugar. Es un lugar de... Es un lugar de... De Ubersrake. No es... O sea, es una ciudad conocida por ser la ciudad del puente. Porque el puente de Ubersrake es una construcción enorme. Destaca por encima de todas ellas. ¿Vale? Y como destaca por encima de todas ellas, también hay algo que resulta muy llamativo. Es un puente enano de construcción majestuosa. Pilares enormes, además, tallados con antepasados de sus constructores. Los rostros de los antepasados de los constructores. Que, además, lo único que impusieron los enanos es que en el puente no se construyera nada. Por encima del puente no se construyera nada. Pero, claro. La picaresca de los humanos... Ya les hizo pensar rápido. Y, claro, dijeron... Claro, por encima del puente no podemos construir nada. Pero, ¿qué pasa por debajo? Y, por debajo, lo que construyeron los humanos de... Bueno, los más desfavorecidos y los más canallas. Entre los humanos de Uberraig fue un poblado de chabolas. El poblado conocido como el Dunkelfeu. Y de ahí también es conocida una banda bastante importante que adquiere el sobrenombre del poblado. La banda del Dunkelfeu. Y es por eso por lo que lo conocéis. Sí, los conocemos. ¿Qué han dicho? Me parece... Bien, hace un rato que estaba viendo unos pilluelos que miraban hacia aquí. Y al acercarme a la barra les he podido escuchar. Estaban hablando de nosotras. Parece que... El Dunkelfeu quería que recibiéramos este mensaje. Me da muy mala espina. ¿Quiénes han sido? Y miro hacia donde estaban situados los de la banda de Gorobojo. A ver si Gretchen me puede señalar a esos dos que ha escuchado. No sé si es posible o ya han marchado. Director, ¿han marchado? Yo sé, puedes hacerlo, puedes hacerlo, Gretchen. Puedes apuntar. No lo señalo, simplemente le doy un par de indicaciones. Le digo... Pantalones verdes. Pañuelo en el hombro. El tuyido ese. Tal vez... Le podamos sacar alguna... Alguna cosa más. ¿Cómo lo veis? Y miro a Erika. Perdón. Sí, vayamos a... Hacer una visitilla. A ver... ¿Qué se traen entre manos? ¿Qué tanto interés en que vayamos ahí? ¿Y por qué estaban interesados en que recibiéramos... En que recibieras... Esa... Esa carta. No sé. A mí me huele... Cada vez me huele peor esto. Bueno, yo que voy un poco achispada ya. Por las rondas. Esa comida. Esa... Ah. Cierto. Cierto, cierto. No hay problema en ello. Vamos a hacer... La segunda tirada. Una tirada que además es... Es... Muy característica de... De Warhammer. Abra por favor... Señorita Maggi su ficha. Y... En el... Aunque bueno... No va a haber muchos problemas... Porque Maggi es una... Habitual de las tabernas. Y en... Y al pulsar la pestaña de skills... Hay una habilidad que es... Consumir alcohol. Consumir alcohol. En este caso en concreto como... Bueno, hoy ha sido una... Un día animado... Vamos a seguir dándole con... La dificultad normal. Con el más 20. Y... ¿Qué pasa... ¿Qué pasa con esta... Animación que tiene... Que tiene Maggi? Vale. Me sale una... Una ventana que tengo que poner. En la ventana... En la ventana que... Que aparece... Hay un desplegable donde pone difficulty. ¿Vale? Donde pone dificultad. Vale. Sí. Ahí tienes que seleccionar el más 20. Vale. A veraje. Perfecto. Y ahora tirar. Lanzar y ya está. Y... Y al roll. Y ya está. Eso es la... Lo que comentábamos antes. Es el 80% de las mecánicas en Warhammer. Uf. Vale. Muy bien. Bueno, pues... Estás a... Estás... ¿Qué ha pasado? Cuéntanos... ¿Cómo te ha sentado la última cerveza? Nada. Bueno, la cerveza... A lo mejor has querido... Has querido mezclar con algo más. Sí, sí. Que bueno... Que está hoy acostumbrada a la bazofia... Y a la mala... A la mala cerveza... Y bueno... Estas han sido unas buenas cervezas negras... Y en el momento que he ido a levantarme... Pues... He sentido ese... Ese mareo... Y... Y nada... He hecho como... He trastabillado... Un poco... Y haciendo un poco de... De jaleo... Porque me ha apoyado en... En la mesa... Y... Y... He tirado todo... Todo lo que había por allí... Dios mío... ¿Qué han metido en esta bebida? Alcohol... Pero bueno... No pasa nada... No pasa nada... Evidentemente... Al trastabillar... Nos damos cuenta de que... Magui... Está un poco... Más que contenta... Quizás lo tengamos en cuenta... En las siguientes... Las siguientes veces que... Que juegue con el destino... Pero por ahora... La dejaremos con su... Con su... Borrachera... Con su borrachera alegre... ¿Qué vais a hacer? Comentadme... Pues eso... Vamos a ir detrás de... De ese par de... De figuras... ¿No? Si vamos juntos... Lo más seguro es que escapen... Nos verán las intenciones... Así que... Voy a salir yo primera... Pasaré de largo... Y así si escapan... Les corto el camino... Dices que van hacia el... El... Dunker... Dunker que creo que se decía... Dunker Faux... Eso... ¿Qué os parece? Venga... Pues me separo del grupo... Nos parece mal... Me separo del grupo... Mi intención es... Pasarles de largo... O sea... Tú les adelantas... Como si la cosa no fuera contigo... Vale... Ves como... Evidentemente... En... Las... O sea... Los problemas que tiene... El tullido... Pues son... Se hacen manifiestos... Ellos... El otro tira de él... Él dice... Que no voy a estar rápido... Pero... Son... Una suerte de... De pareja un tanto cómica... Por... Por... Uno que está impedido... Y el otro que parece que no se da cuenta... Les pasa... Sin ningún problema... Están... Están ellos a lo suyo... De hecho creen... Que son invisibles al resto... Como mucha de la gente que... Que vive en las calles... ¿Dónde te quieres esconder, Gretchen? ¿O cómo quieres... Cómo quieres acecharles? No, no... No me escondo... Simplemente... Lo que voy a hacer es... Pasar por delante de ellos... Y... Seguirlos... Pero... Yendo por delante... Es decir... Voy a estar pendiente... A unos pocos metros... De hacia... Más... Más que hacia... Donde se están dirigiendo... A la velocidad que están dirigiendo... Para no perderlos... Y esperar a que mis compañeros... Actúen... ¿Y cómo vais a actuar vosotros? ¿Vosotras? Yo, claro... Si los... Si salimos a la calle... Y... Y tengo... Sobre todo... Porque claro... Yo a... A estos dos... A lo mejor... O sea... Uno de ellos es... Entiendo es el que me ha dado la carta... O... O no... O son otros... No, no... No... Estos son... Son de la banda... De la banda que están en la plaza... Sí... ¿Vale? Estaban sentados en un... Estaban sentados en un... Estaban sentados en un... Estaban... Cerca... Cerca de la taberna... Imaginaros una casa... Una... La típica casa del imperio destartalada... Que prácticamente se va con bando hacia... Hacia el lado izquierdo o derecho... Depende... Depende cómo le dé a Sigmar en esta ocasión... Cargada además de simbología por todas partes... Bien... El sol malvado... O la luna... O la luna... O la luna malvada... Que también son... Iconografía habitual... Del imperio... O incluso alguna cruz de Sigmar... Con su calavera... E incluso puede... Que la calavera... En alguna hornacina... De alguno de los propietarios anteriores... Pues ellos estaban sentados allí... Y... Gretchen... Escuchó esa conversación... Ellos después se fueron... Que es lo que habéis podido comprobar... No sabéis muy bien... Hacia dónde... Comentaron esa situación... Que fue lo que les pudo escuchar Gretchen... Y son diferentes... Es diferente al chico que te dio la carta... ¿Vale? Aunque... Son de la panda... Pero ellos... Están... Están yendo por otra calle... Vale... Pues yo lo que haría... Diciendo que Nagy lleva un... 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 Un pedal curioso... Sería bueno... Salir a la calle... Y mirar por donde se llegó Gretchen... ¿Vale? Y... Y bueno... Entonces localizar... Visualmente... A los dos chavales... Y entonces... Bueno... Como digamos que... Me conozco la zona... Pensar a ver... Por donde me puedo meter... Por una calle... Paralela... ¿Vale? Para intentar predecir más o menos... Hacia dónde van... Para... En un momento... Más adelante... Salir a cortarles el paso por... Por uno de los laterales... O sea... Es más que nada para que no me vean... Venir por detrás... Vale... Y... Andrea... Maki... Andrea no está tan acostumbrada... A estas situaciones de persecución... Entonces... Pero... Lo que sí está acostumbrada... Es a... Como mediana... Que no le presten mucha atención... Va a ir a una distancia cautelosa... Pero siguiéndolos... Por el mismo camino que van ellos... Lo estoy viendo... Lo estoy viendo... Bueno... Estáis jugando... A ver qué hace Magui... Y ya lo estoy viendo... ¿Cómo va a terminar esto? Pues... Magui lo que va a hacer... Es... Es ir con Andrea... Como quien pasea normal por la calle... Siguiendo los pasos de... De... De esos dos... Y esperando... Y esperando... Que Erika... Los intercepte... Pues... Al final... Entre unos... Escabulléndoles... Entre las calles... Buscando rodearles... Otros... Adelantándoles... Y esperando en alguna esquina... Y otros... Yendo por detrás... Esperando la acción de vuestros compañeros... En una esquina... En una esquina... Bueno... En una pequeña... Plazolilla... Donde hay un árbol... Sin hojas... Bastante muerto... Les emboscáis... Y les rodeáis... En medio de la... En la noche de Uber Rink... Os miran... Nerviosos... El maltrecho... Se pone rígido... En un principio parece que hasta... Hasta... La... La chepa que... Que le deforma la espalda... Parece como que desaparece... Se pone en tensión... Y el otro... Os mira desafiante... ¿Qué crees? Yo sin decirle nada... Me... Me voy para él... Lo cojo del cuello... Y le pego... Un... Un guanto... Una hostia... Así sin... ¡Pum! Aunque está bien... Al... Al botón tete... No al otro... Sí... Lo... Lo sorprendes... Evidentemente lo sorprendes... No... No esperaba la rapidez de movimientos... Quizás estaba viendo a Greche... No... O a Maggi... Y... Y lo agarras... Y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¿Qué os he hecho? ¡Ah! ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡Yo no he hecho nada! ¡No he robado nada! ¿Qué te crees? ¿Que somos tontas? ¿Esa carta falsa? ¿Eh? ¿Del Duncan Felt? ¡Carta! ¡Qué carta! Aquí... No ves bien, ¿no? ¿Ves, no? Ves aquí a mi amiga... Dale el parche... Ves a la otra... Me ves a mí, ¿verdad? Entonces ahora es cuando me saco... Sí, 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 os veo... Ahora es cuando me saco la daga... Y le digo... Pues como no empieces a contarme lo que quiero saber... De aquí no sois vivos... El... El acompañante de él... Del que tienes agarrado a la pechera... Bueno, del cuello... Está... Está con los ojos prácticamente en blanco... Está temblando... Casi podríais escuchar la... La sinfonía de sus rodillas chocando... Y sus... Y sus tibias... Y sus tibias sonando al unísono... Mientras... Mientras castañetean... Sus dientes... O sea... Está asustadísimo... Porque... Puede que... Tengan muy asumido... Que no salgan de aquí... Dice... ¿Pero qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Déjame... Déjame... ¿Qué quieres saber? Si no sé nada... Si somos unos pobres miserables... Pues que me cuentes... ¿Quién envía realmente esta carta? ¿Y por qué nos quería? ¿Por qué me querían hacer ir a cierto sitio? ¿Pero qué carta? ¿Qué me estás contando? ¿Qué carta? ¿Pero de qué estás hablando? Le pego otra hostia... ¡Oh! ¡Qué deleite! Gretchen... Querida... ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha sido de ellos dos? El tullido... El tullido... Y mientras le señalo... Pronuncio exactamente las palabras que he escuchado... Que no las voy a repetir... Porque no las sabría repetir... Metódicamente... Ahora mismo... Bien amigo... Por lo visto eso ha salido de tu boca... Entonces... Queremos explicaciones... Mira... Tu amigo se está a punto de cagar... Lo vuelo... El... Ya os digo... El... El... El tullido está... Está muy... Muy rígido... Muy rígido... Está... Asustadísimo... Me acerco a él... Le acaricio... Relájate cariño... Relájate... No te va a pasar nada si hablas... Pero... 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 Pero qué... ¿Qué... Pero qué queréis... ¿Qué queréis de nosotros? Si no os conocemos de nada... Tías... Joder... ¿Qué queréis? Si yo no... No sabemos nada... ¿De qué estáis hablando? ¿De qué carta? Yo lo que dije era... De una tía que estaba ahí... En el callejón del... Del... Del zapatero... Eh... Ahí les... Le dejamos algo... Para que lo guardara... Pero... ¿Vosotros qué nos contáis? Joder... ¿Qué tenéis que ver con todo eso? Mira... Hago un movimiento rápido... Hago un movimiento... Perdona... Hago un movimiento rápido... Sin dejar... De coger al otro... Y... Doy un paso... Y le pego así en un... 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 Un golpe... Más bien leve... Pero... Al... Al... Tullido... Así en un... Un golpe ligero... Lo desequilibras... Se cae al suelo... ¡Ay! Pero si os lo habéis dicho de verdad... ¿Por qué no os pegáis? Es... Es algo que... Encontraron... Era de... De un crío... Joder... Se lo quitaron de las manos... Este... Es un poco... Son un poco cabrones... Pero nosotros... Nosotros no tenemos nada que ver... No, no, no... No tenemos nada que ver... Pero se lo quitaron al crío... Y se lo dieron a... Didi... Habla, habla... Pero... Cálmate... Cálmate... Ah, joder... Es que... Aclárate tú... Leche... Es que me mandas callar... Me mandas hablar... Me vas a volver loco... Le meto una aguantada... En cuanto me dice esto... Le meto un... Un sopli... ¡Ay! Bueno... Notáis... Notáis... Que... Que en la costa... En la fuerza de la costumbre... Parece que ellos se llevan... Golpes todos los días... Pero... Pero... Lo que os da... Lo que le da más miedo... No es que les de golpes... Sino... Que sois vosotras... O sea... Eso es lo que les da miedo... Y dice... ¿Qué... ¿Qué... ¿Por qué me das? Si os estoy contando todo... ¿Para qué no me faltes el respeto? Vale... Vale... Perdona... Perdona... ¿Me estás diciendo que... Alguno de tus amigos... Le ha quitado esa carta a un niño? Que no... Que no es ninguna carta... Si no sabemos leer... Joder... Es una... Es algo... Es algo que encontró en el... Es algo... Lo encontró él... Y... Y se lo quitamos... Se lo quitamos... Y... ¿Y dónde está ese niño? ¿Dónde está ese chaval? Ya que se hace mucho que no lo vemos... Ya nos extrañaba... Miro a... A Erika... Y... Y le digo... A ver si no... Podía ser... ¿Cómo se llama ese niño? ¿Steven? ¿Stefan? No sé... Nosotros le llamábamos... Canijo... No nos quiso decir el nombre... Pero aún así... Le quitamos... Eso que encontró... ¿Y dónde lo encontró? ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¿Qué? ¿Que dónde lo encontró? Y más importante... ¿Qué encontró? ¿Qué encontró? Eso... Algo encontró... Pero se lo quitasteis, ¿no? ¿Eh? ¿Se lo quitasteis? Sí... Se lo quitamos, sí... Y no sabéis qué es... Es que no es para nosotros... Ya... No es para nosotros... Y... ¿Qué queréis que os diga? Podéis matarnos... Pero lo que nos van a hacer ellos es peor... No... No, amigo... No... No sabes lo que es peor, ¿no? Me saco la navaja... Y... Hago que reluzca... En... Con la luz de esa luna... Pálida... Vas a hablar... Vas a contarnos... ¿Qué nos... ¿Qué le quitasteis... A ese... Canijo? Y... Le cojo el dedo pulgar... Y empiezo a... A meterle la hoja de... De la navaja entre... Entre la carne y la uña... Poco a poco... Intentando despegársela... Pues... Los gritos... Los gritos... Reverberan por las... Por las paredes del callejón... Andrea, tápale la boca... Sí... Cojo un trapo... Un pañuelo que tengo... Y se lo meto... Mientras le acaricio un poquito... La cabeza... Al pobre... Y le susurro... Yo que tú hablabas... Porque esto va a doler mucho... ¿Veis como le caen los lagrimones? Por su cara sucia... Se abre paso... La lágrima... Mejir... Mejir... Antes de quitarle el pañuelo... Mejir hacia Magui... Mira... Si sigues sin hablar... Si cortas aquí... Y aquí... Duele mucho... Puedo volver a coserlo... Y puedes volver a cortarle más adelante... Muchas gracias cariño... Lo haré como indicas... Y ahí sí que le retiro... Suavemente... El pañuelo... Mientras tanto... Yo ya estoy dando un rodeo... Y me estoy dirigiendo al otro... Que posiblemente aún esté... Por incorporarse en el suelo... Y mientras le estoy... Sonriendo con... Mi sonrisa desigual y desdentada... Extiendo mis dedos... Y le hago hacer una sonrisa... Con mis manos... Me fijo en cada uno de sus dientes... Hmm... Interesante... Creo que alguno servirá... Magui... ¿No saldremos con las manos vacías? ¿Son de tu talla? Cuando veo que está haciendo eso... Son de mi talla... Todas y cada una de ellas... Si no hablan... Nos divertiremos... ¿Verdad chicas? Y para... Y para acojonarlo... Lo que hago es... Los dientes que aún tenía en el bolsillo... Los tiro en el suelo... No, no... Si... Los tenéis a vuestra merced... Él... De hecho... De hecho... ¿Veis cómo... O sea... Su mirada prácticamente está... Está completamente fija en vosotras... Como... Si hubieran visto a la propia muerte... Y dice... Vale... 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 Pero... Escucha... Pero... Bueno... Me da igual... Os jodan... Si después van a por vosotras... Me da igual... Te vio encontrar algo el niño... El hijo de la zapatera... En el caserón... Lleva mucho tiempo cerrado... Pero... Pero ha habido jaleo estas últimas noches... Es raro... Y creo que... Hace dos noches su perro... No, hace tres... Su perro se volvió loco... Y se metió dentro de la casa... Y el crío fue detrás de él... Tonto... Y no solo nos salió sin perros... Sino que además nos dejó una... Le quitamos algo que había encontrado ahí... Era... Era como una piedra rara... No sé... Una piedra rara... Brillante... Pero... Nos la guardamos... Esas cosas se venden caras... Aunque nunca había visto ninguna de ellas... Y... Y cuéntanos... ¿Cómo le quitasteis esa piedra a un crío? Quiero decir... Es fácil quitarle una chuchería a un crío... Pero... ¿Qué hicisteis con él? Ese crío pensaba que éramos sus amigos... Se la quitamos... Le dijimos... Danosla... Y... Y le dijimos que... Que nos la diera que se devolvíamos... Pero no se la devolvimos, claro... No, no, no me pegues... No me pegues... Joder... Tú no sabes... Tú sabes lo difícil que es vivir aquí... Te lo diré de otra manera... ¿Ese crío está vivo? Yo qué sé... Hace mucho que no lo vemos... No tenemos ni idea... Nosotros no hemos ido, ¿eh? No tenemos ni idea... Mientras Maggie está preguntando... A mí me veis... Ligeramente encima de él... Me lo imagino en el suelo... Y voy... Vale... Creo que los riñones están bien... A ver el bazo... Sí... Si no nos dan lo que... Lo de la piedra esta... Igual algo de dinero podemos sacar... Pero que... Pero... No, 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 no... Que nosotros ya no tenemos nada... Dejando su paz... Joder... ¿Y quién tiene la piedra? Joder... Lo ha escuchado vuestra amiga... La de los dientes... La tiene la señora... ¿La zapatera? No, bueno... Me parece que sí... También es zapatera... También es zapatera... Que no es la madre del niño, ¿verdad? No, no... No, no es la madre del niño, no... Ah, pues... ¿Qué pasa? Ah... Ahora lo entiendo... ¿Qué pasa? No tienes que entender nada... Que estoy buscando al crío... Vale, 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 vale... Sí, sí... Estamos buscando al crío... Y queremos saber dónde está... ¿Dónde lo visteis por última vez? ¿Dónde le quitasteis esa piedra? Pues vino... Estaba jugando con ella... Y... Parecía que había encontrado el sustituto al perro sarnoso que tenía... Y nosotros pasamos por delante de... Del callejón... Y le vimos jugar y nos dimos cuenta rápido... Con lo que estaba jugando el niño... No era bueno... Para él, claro... Porque para nosotras... Para nosotros, bueno... Y... Y... Y se la quitamos, le dijimos que viniera... Ya sabes... Para jugar... No sé si alguien le dio... Una cuenta de cristal... Si se la cambió, no lo sé... Íbamos muchos... Lo que sí que está claro es que lo dejamos llorando... ¡No me pegues, no me pegues! ¡No me pegues! Maldito desecho... Chicas, no vamos a sacar nada más de aquí... ¿Sabes una cosa, chiquitín? Eres un chivato... Has cantado muy rápido... Y no nos gustan los chivatos... ¿Ahora qué? ¿Vais a ir al... Dunkelfölch? Y os vais a chivar también... ¿De qué os hemos encontrado? Aprender... Aprender... A tener la boquita cerrada... Porque si no... Me saltarán algunos dientes... Habéis hablado... Si habéis hablado... Si se enteran, nos matarán... Si nos pasa algo... A una de nosotras... Os mataremos... Anda... Corred... Antes de que me arrepienta... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y... Y... Bueno... Si... Le abrís un poco... Vuestra... Vuestro corrillo... Se largan... Se van... Además... Muy asustados... El... El caso es que... Ha comentado varias cosas... Una de ellas es... Es el... El jaleo... Que sí que es cierto... Que habéis escuchado algo... Hubo... Hubo una... Rierta... Extramuros... Hace unas noches... Pero... No terminéis de conectar... Toda esa información que... Que este desgraciado os ha dado... ¿Qué tendrá que ver eso... Ese enfrentamiento que tuvieron los guardias... Extramuros... Puede que con algún... Con algún... Contrabandista... Con... Con eso de la piedra... Con el crío... Su perro... Que había desaparecido... Erika... Dices que... La... Señora... Estoy buscando el nombre... Lenora... La señora Lenora... Es pariente tuya... ¿Estás segura? Supongo que sí... Que debe ser... Pero el niño... No te suena de nada... Es que no solo tiene uno... Tiene varios... Vea... Y la realidad... Es lo que os he dicho... No tenemos mucho contacto... Entonces... Bueno... Sí... O sea... El parentesco... Lo tenemos... Pero... Yo creo que... Realmente... Este asunto... Al principio... Aparte de causarme desconfianza... Tampoco... Ni me iba... Ni me venía mucho... Pero... Estando estos... Cabrones de por medio... Eso es otra... Eso es otra cosa... Es otro tema... Sí... Andrea... Querida... Tú que eres... Una mujer ducha... Tú... Sabes algo de... Esas piedras... Valiosas... De las que... Hablaba... ¿Qué podría ser? Algo que llamó la atención a... A ese pequeño... Y después a estos... A estos desechos... Eh... Director... Me puede sonar de algo... Algo de este estilo... Piedras... Puede haber muchas... Pueden ser... Pueden ser... Cuando hablan de piedras... Que además... Pues oye... Tienen cierto valor... Pueden ser piedras preciosas... Pueden ser... A lo mejor... A lo mejor... Incluso alguna... El... Oro... Quizás... Algo que... No sabes muy bien... Algo que tenga forma de piedra... Y que sea... Que tenga cierto valor... Sin tener una imagen de esa piedra... Es complicado... ¿Y si ese chico encontró... Un tesoro... En esa casa? También... También os digo... Estos dos... No tienen pinta de reconocer... Una piedra preciosa... Ni aunque se encuentren... Ni aunque les caiga encima... A saber qué es lo que vieron... No sé... Lo que está claro... Es que ahora esa piedra... La tiene... La... Digamos que es la jefa... Por lo que he entendido yo... De la... De esta banda... ¿No? La señora... Dicho... No exactamente... Ah bueno... No exactamente... La otra zapatera... Eso... Eso sí... Eso sí... No hay problema... Si hay que repetir... Cosas... ¿Eh? Chicos... No... De hecho... De hecho... Tampoco... Pero... Tampoco... Veo que estáis tomando notas... Eso... Eso... Eso va en la profesión... Yo también... Pero que os comento... Lo que él... Lo que él... Os ha intentado transmitir... Porque realmente estaba... Tenía mucho miedo... Tenía mucho miedo... O sea... La visión de Gretchen... Con su boca... Falta de dientes... Erika... Con su... Con su daga... Cortando... Cortando su cuello... Maggi... Igual... Amenazando... Incluso amenazando a... A su compañero... Y a Andrea encima... Palpándole... Palpándole... El cuerpo... Para ver si le podía sacar alguna entraña... Pues ahí habéis hecho un... Una combinación... Terrible para ellos... Que no dejan de ser... Unos por dioseros de la calle... Él los ha dicho... Él los ha dicho... Que le robaron algo al niño... Para dárselo a la otra zapatera... A la otra zapatera... Y ya está... Es eso... Era una piedra... Era una piedra que... Era una piedra que además... Brillaba... Brillaba... Tenía cierto brillo... Y también nos ha comentado... Eso que os he dicho antes... De que al parecer... Ha habido mucho jaleo... Extramuros... Ha habido... Estas últimas noches... Ha habido mucho jaleo... Y que... Esto en concreto... No era para ellos... O sea... Lo que... Lo que guarda la otra... Esa persona... No era para ellos... Vale... Y yo como... Bueno... Como... Como lo que soy... Puedo saber... Los negocios... Y así que... Que hay por aquí... Cuando se refieren a la otra zapatera... O sea... Yo entiendo que está la... La madre de este chico... Ese negocio... Hay más zapaterías... Supongo... Deben haber un montón... O... Hay más zapaterías... De hecho... Mira... Vamos a hacer... Vamos a... Para que... Con toda la información que tenemos... Vamos a ver si el azar... Nos indica algo más... Vale... Si de repente dices... Ostras... Ahora sí que recuerdo esto... Va... Hazme una tirada... Por favor... De... Lore... Que es sabiduría académica... Local... Vale... En este... Igual que... Que todas las que hemos estado haciendo... Normal... Más 20... Vale... Un segundo... Que la... Está en habilidades... Sí... Skills... Pues es... Es el grupo de la derecha... Que pone... Agrupadas... Y avanzadas... Vale... Lore... Y una... Una normal... ¿No? Sí... Un más 20... Vale... Sí... Vamos a ver en qué medida... A lo mejor cosas que hayas escuchado... O cosas que tú sepas de... De la ciudad... Nos pueden ayudar... Un éxito en principio... Vale... No solo hay una más... Hay... En total en el Flip Shuster... Hay tres negocios relacionados con la zapatería... Uno es... Uno es... Uno es... El... El de... El de Andrea... Vale... Que ese lo sabéis... Otro es... Un almacén... Un almacén... Que utiliza un veterano... Un veterano que se dedica a la venta de material... De material desechado del ejército... De los ejércitos estatales... En este caso calzado... Y otro... Y otro... Que es un negocio que ha vivido mejor... Mejor tiempo... Mejores épocas... De una mujer que al parecer trabaja las... Trabaja la... No alta costura... Pero serían las creaciones de más... De un poquito más alto nivel... Vale... Es decir... Botas... Borcerías... Para vestidos... Trajes de ceremonia... O sea... Es otra cosa... Pero tú sabes que ese negocio... No... O sea... Lo que intentaba... Intentaba tirar para hacia arriba... Hacia clientes... Más relevantes... Pero no... No lo logró... Tú sabes que ahí... En ese callejón... No... No tiro para arriba... Muy bien... Pues les comento... La situación de estas zapaterías... Y eso a mis compañeras... Y les pregunto que... Que qué opinan... Yo lo que veo aquí... Tenemos... Dos opciones... O vamos directamente a... A esta señora... A la que parece que... Que va a ser... ¿No? La que estaba... Esta que quiere hacer... Trabajos más... De alta calidad... Pero está ahí... O entramos en la casa esa... Que además en la carta... Lo menciona... Que estaba... Había andado por ahí... A ver... No sé... Si queda algún indicio de algo ahí dentro... Sí, porque... Por los jaleos que hubieron a extramuros... Dudo mucho que esa piedra esté aquí... Para eso... También si encontráramos al chaval... Pero es buena idea lo que dices... Sin embargo... ¿No iríais antes también a ver a... A su madre? A tu prima? Bueno... También podemos ir... Primero de todo... A ver... Qué más... Nos puede aportar... A lo mejor nos puede recibir con un plato de comida... Ya va siendo hora... Sí... Tal vez... Vayamos entonces... Y nos encaminamos hacia... Hacia ahí... Pues nos vamos a mover... Nos vamos a mover hacia el callejón Flisch-Schuster... Vale... ¿Veis la imagen ya? Vale... El callejón Flisch-Schuster... O del zapatero en el remendón... Traducido al reispi... Es un estrecho pasaje... Donde se agolpan varios establecimientos... De comerciantes del calzado... Todavía es de noche... Cuando llegáis al sitio... Que es tan angosto... Que de una pared a otra... Apenas hay un metro y medio de distancia... El siseo de las llamas... De unas linternas de aceite... Que están casi perpetuamente encendidas... Se mezcla... Con el martilleo... Que proviene de una casa... Y hay un penetrante olor a tinta y cuero... Que se propaga por la zona... Como bien os comentó Magui... Tres establecimientos... Están en este... En este callejón... Hay uno... Hay uno... Que... Es una enseña... Una enseña... Que en Reispil... Se lee como buenas pisadas... Que al menos Andrea... Andrea os puede leer... Vale... Hay otro... Que tiene una enseña... De una... De lo que parece ser una bota grande... Un borceguí... Que en otro momento... Pudiera estar incluso... Pintado con pan de oro... Pero que ahora apenas queda restos... Del tono dorado... Y veis que... En uno de los laterales... Del callejón... Hay una gran puerta deslizante... Que parece conducir a un almacén... Aquí no hay enseñas... Ni... Ni indicaciones de ningún tipo... Simplemente una gran puerta de madera... Que parece estar... Abierta por completo... Y colocada en su carril... El... El... El local donde... Vive Lenora... Es el que os comentaba al principio... El que parece ser... Eh... Las buenas pisadas... Es... Me acerco y... Llamo a la puerta... Ves que... En la... En la puerta... Hay unas inscripciones... La puerta está pintada además... Con varios motivos relacionados con... Con el oficio... Escuchas... Escuchas como... Justo cuando... Cuando estás... Llegando a la puerta... Escuchas el chirriar... De... De... De lo que sería la... La... La trapa del... Escaparate... Cómo está bajando... Y una mujer te mira... A través de los cristales... Abre la puerta... ¿Quién es? ¿Lenora? Sí... Soy yo... Mmm... ¿Me reconoces? ¿Erika? ¿Erika? Ajá... ¿Ves como... Cuando... Cuando... Cuando te identifica... En medio de la noche... Ves como... Abre la puerta... Y va corriendo a darte un abrazo... ¡Erika! ¡Has venido! ¡Has venido! Bueno... Yo este abrazo no... No me lo esperaba... Y me quedo así... Un poco como... Rígida, ¿no? Sin saber qué hacer... Tampoco... No... Me quedo así... Quieta, ¿no? No le corresponde el abrazo... Digo... Bueno... Sí... Tu carta... Pero... Pasad... Eh... Dime... Dime... Perdona... Pasa... Pasa dentro... ¿Vosotras dónde estáis? Nosotras... Yo estoy... Justo detrás de Erika... Que si pasa... Voy a pasar... Con ella... Y... Y... Y le digo... Buenas noches... Señora... Vale... Cuando pasáis... Dentro... Os... 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 Os da indicaciones... Para que entréis todas... Imagino que todas... Todas entraréis, ¿verdad? Según que me digáis... Lo contrario... Sí... Yo voy... De última... Y... Estoy a punto de... De... Chocar con la puerta... Cuando la cierra... Sin darse cuenta... Que estaba detrás de Gretchen... Porque... Obviamente... Es más alta que... Disculpe... La... Perdona... 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 Pasa... Por favor... Como Andrea Medas apenas levanta un metro y diez o un metro veinte del suelo, pues prácticamente la confunde, la puede confundir con una niña. Se sorprende al ver a una mediana, pero enseguida cuando te ve la cara y los rostros de adultos ya entiende lo que eres. Sentados, por favor, no tengo mucho que ofrecerles, pero he recogido estos pasteles esta mañana, me gustaría ofrecérselos. Aquí la amiga Andrea se me ilumina la cara. A pesar de que ya llevan, a pesar de que su fragancia prácticamente se ha perdido con el paso del día, reconoces como si fuera una marca propia de vuestra especie, reconoces la fina cocina Halfling en estos pasteles. Veis, aparte de todo esto, veis que hay cajas con zapatos, zapatos además que no parecen de hechura, o sea, sus hechuras son buenas, pero que no parecen muy caros. Y en una esquina os dais cuenta de una manta de colores que está manchada y raída, como con agujeros. ¿Tiene usted perro? Sí, teníamos un perro de la calle que se dejaba pasar por aquí y dormía allí. Pero ha desaparecido también. Sí, a eso es a lo que veníamos, ¿verdad, Erika? Sí, bueno, antes de venir por aquí hemos hecho una investigación previa, podríamos decir. Realmente me ha sorprendido mucho la carta. Entiendo que es una situación excepcional, pero aún así me ha sorprendido. Sí, no quería molestarte, Erika, hace mucho que no nos vemos, pero ahora mismo no sabía a quién recurrir. No me hacen caso y ya sabes que la mujer con la que vivo, bueno, lo comentaba, está fuera. Está fuera, está, es una, bueno, es una guardia de caminos y, bueno, ya sabes que no, bueno, ya sabes que se tiran mucho tiempo fuera. Sí. No quisiera importunarte con esa cuestión, pero no podía recurrir a otra persona. ¿Cuántos días hace que desapareció el niño? Hace tres días. Hace tres días que desapareció Estefan. Sí, dime, dime, perdona. No, decías en la carta que la habías visto husmeando por la casa esa que está abandonada. Sí, es una casa que está al fondo del callejón. Ahora por la noche es probable que no lo hayáis percibido. O sea, no lo habéis dado cuenta, pero es una casa que está al fondo del callejón. Lleva muchos años abandonada y es un lugar peligroso. No solo por las advertencias. Hay sellos de los sigmaritas que cubren casi por completo la tapia que ellos mismos pusieron. Pero es un lugar prácticamente en ruinas y la verdad es que los niños no pasaban por ahí. Llevamos un tiempo viviendo aquí y nunca se habían acercado. Es una tonta pregunta, pero ¿por qué los sigmaritas tapearon y pusieron esos símbolos? ¿Ves cómo hace el símbolo del cometa de doble cola? Sí, dice la gente que yo cuando vine a vivir al callejón ya estaba prohibido acceder a esa casa, pero dicen que ahí vivía un negromante. Pero de eso hace mucho. Ya. Y que Sigmar nos tenga en su protección, porque no sé ni qué ha podido pasar. Bueno, ¿y qué me puedes decir de... También te suena rara la pregunta, pero... De tu competencia. ¿No hay otra zapatera aquí al lado? Pues está Carla, que bueno, no se ha portado mal con nosotros, pero ella no quiere estar aquí. De hecho, hace tiempo que no se pasa por mi tienda y no la escucho. Bueno, y después está el viejo Semund, fue un soldado de los ejércitos estatales. Y ahora no sé por qué trato con la gente que se encarga del material para los soldados, pues compra botas y las vende allí. Él no es zapatero como nosotras. Él simplemente compra botas y las vende allí. Bueno. Me parece que es algún trato que tiene con algún ujier, algún responsable de uniformidad. Algo raro. Pero yo ahí no me meto. De hecho, no me meto con nadie. Bastante dura es la vida como para preocuparme de lo que hacen ellos. ¿Por qué? ¿Acaso sospechas de alguno de ellos? Bueno, en la calle se escuchan muchas cosas. Y bueno, son todo hilos de los que ir tirando. No lo sé, no lo sé, Erika. No lo sé. ¿Dices que tu compañera es guardia? Sí, cuando me separé de mi marido, Adel me ayudó. Me ayudó a sobrellevar el hecho de que estaba sola con mis hijos. Y el caso es que ella convive con nosotros. Es una guardia de caminos, sí. Patrulla las carreteras de Uber Ray, pues vigilando que los pasajeros de las diligencias y los viajeros puedan discurrir por ellas de forma segura. ¿Y sabe lo de Stephen? He mandado nota, pero no ha vuelto. No sé dónde está. Pobre Lenora. No me han dicho nada. Tan sola. Me acerco a ella. Maggie también gusta del placer de las mujeres. Le acaricia la mejilla. Creo que estamos pensando en lo peor, viendo las posibilidades más estrambóticas, pero a lo mejor deberíamos centrarlo en lo más obvio. ¿Qué edad tenía Stephen? El pequeño tiene siete años. ¿Era espabilado? Es decir, en el mejor de los casos, ¿crees que habría podido sobrevivir el solo tres días? No era tonto. No era tonto. Lo que pasa que, como están trabajando todos, menos él, él todavía jugaba. No le he quitado eso. Pues es un poquito más inocente que mis otros hijos. Entiendo. Mejor persona, quizás. Y esto es importante. Dices que todavía pasaba el tiempo jugando. ¿Con quién jugaba? ¿Jugaba el solo en el callejón y con su perro? Blasius. Que tampoco sé nada de él. ¿Tenía algún lugar donde solía acudir, quizás a jugar, a refugiarse, algunos parientes? No. No, porque ya conocéis a la única pariente que tengo aquí. Y el caso es que a veces se dejaba, lo encontraba en la plaza. Pero los niños, bueno, los niños, los chicos esos que están cerca de la estatua del perro, no, le daban miedo. Le daban miedo. Dices que no te hacen caso, ¿verdad? Es decir, la guardia de la ciudad lo sabe. Solo he implorado a más de un sargento, pero no me han hecho caso. No muy lejos de aquí, tuvieron, no sé si tendrán algo que ver, pero no lo creo, pero bueno. No muy lejos de aquí, en la plaza Tulman, tuvieron un encontronazo con unos cazadores de ratas que salieron de las alcantarillas. ¿Quién? ¿Los guantes? No sé muy bien, sí, pero no sé muy bien qué ocurrió. Miró a mis compañeras con cara de, bueno, no sé si eso es importante. Y dice que el perro desapareció al mismo tiempo que su hijo. Sí, 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 además eran inseparables. No se ofenda, pero... ¿Se había metido alguna vez antes en lío su hijo? No, señorita, no le ha dado tiempo. Era muy pequeño todavía. Si apenas hace dos días que caminaba, gateaba por estas tablas. Y el callejón que dijo que jugaba con el perro, ¿era el de la casa esa? ¿O podría indicarnos qué callejón era? Es este, es el de mi casa. Es este callejón donde apenas hay un espacio de metro y medio entre cada una de las paredes. Aquí, aquí, hacinados, vivía esta familia y jugaban sus hijos. Bueno, podríamos ir a dar una vuelta por esa casa a ver si vemos al chaval y le guiño un ojo discretamente a Gretchen. Vale, no tengo muchas cosas, pero sé que Adel guarda algo de cuando va de patrulla. La riqueza cosas de la gente que detiene. Y sé que se ha quedado con algo. No está bien que lo diga, pero es así. Y si me ayudáis con esto, seguro que entre esas cosas encontraréis algo que os sirva. No tengo mucho más para poder pagaros. Tranquila. Ya hablaremos del pago. Si encontramos a tu hijo. Si al final estamos casi en familia, no se preocupe. Muy bien. ¿Qué vais a hacer? Yo cuando estamos afuera les comento que... Bien. Dicen que en esa casa habitaba un negromante. Os lo dije, ese chaval encontró el tesoro de ese negromante. Allí tiene que haber algo más. Me huele mal lo de la piedra que encontró. No sé si habrá encontrado algo que no debería de haber tocado. ¿Y si volvió otra vez cuando le arrebataron esa piedra? ¿A por más? A por más. Es un crío. Y además, ya lo visteis. Él entró... Entró porque el perro se volvió loco y accedió a la casa. Tal vez lo encontró todo por casualidad. No sé. No lo sé. También deberíamos ir luego mañana por la mañana a ver a la alcarga. Sí. Pero bueno. Aunque esa piedra yo la doy por perdida. Magia está obcecada en que allí hay un tesoro y que ese lugar guarda riquezas. Y aunque esté sellado por esos sacerdotes... Bueno, al final eso no es un pavique. La te ocupas. Pues yo, si nos ha dado la dirección y sabemos dónde está esa casa y si a todas os parece bien, pues... Guiaré mis pasos hacia allí. Sí, yo te acompaño. Por supuesto. Allá iremos. Pues lo que os comentaba ella es que al fondo del callejón Flint Schuster podéis ver a la sombra de los pebeteros que se han colgado en el almacén. ¿Vale? Porque más allá no es el último edificio, por así decirlo, que esté habitado en el callejón. Y el último pebetero es el que está al lado de la puerta. Pues podéis intuir que hay un oscuro edificio dignado de allí. Que parece como que se ocultarán en las tinieblas. Como si hubiera una parte del callejón, ya de por sí sombrío. Me parece como si estuviera envuelto en una penumbra perpetua. Es de noche, pero como lleváis iluminación y un poco también la que va más allá, va en... O sea, la que está al lado del almacén. Podéis distinguir alguna cosa más. ¿Veis cómo destacan, en lo que parecía ser la antigua entrada, unos gruesos maderos? Cubiertos de ese mismo hollín que parece que tiene toda la casa. Bloquean el acceso a la destartanada construcción. Parece totalmente abandonada. Clavados en ellos, podéis observar varios sellos de la autoridad imperial. Incluso sin saber leer, podéis intuir que amenazan a los incautos que se atrevan a romper el precinto. Y ahora que os fijáis, os dais cuenta que por encima de la tapia, por encima de los tablones, una calavera enmovecida vigila de forma escalofriante a los curiosos. Mientras, esa ominosa oscuridad que antes os comentaba, enguye de forma perpetua esta parte del callejón. Pues parece que aquí es. Y mientras digo esto, busco tal vez algún tipo de hueco por donde se haya podido meter el chaval. Y tal vez, ¿qué panderea? Pues, hazme por favor una tirada de percepción para ver si encuentras ese hueco o si encuentras algo más. A más 20, igual que todas, ¿vale? Vale, no sé si los demás también quieren tirar o algo porque... No sé. Vale, percepción está aquí. Sí, es de las basic skills, percepción abajo. Están los de las almas alfabéticamente. Vale, vale. Buscas, buscas y te das cuenta que no sabes muy bien cómo se ha podido colar el crío. Los tablones parece que estuvieran reforzados a conciencia. De hecho, cuando tocas los tablones, pues temblan un poco los sellos con el pergamino que estaba bajado por las inclemencias temporales. El lacre, en algunos casos, parece deslucido. El problema está que no puedes quitarle la vista de la calavera. O quizás es ella la que no te quita la vista. Joder, ¿qué lugar? No encuentro la entrada. ¿Ya habéis visto eso? No deja de mirarme. De hecho, estás hablando con ellos y parece como si algo... miras. No puede ser, no tiene ojos. No te puede mirar por encima. No, no. Pruebo de hacer esa inspección yo también. A ver si yo tengo más suerte y... Vale. Ah, sí. Vale. Está muy oscuro. Apenas lleváis luz. Y aún así, te das cuenta que más que un tablón abierto o una madera suelta, encuentras como una especie de rastro. Como si fuera algo que hubiera arañado en una de las esquinas de la tapia. Como si algo hubiera escarbado. Cuando te fijas, ves que escarba cerca de un tablón que aunque no estuviera suelto del todo, ¿vale? No parece que esté fijado del mismo modo. Y evidentemente, cuando lo agarras, que además te manchas la mano de esa... o la mano o los guantes, te manchas los guantes con esa sustancia negra, se desprende. Se quita. Se quita más fácil que tú crees que se hubiera quitado el resto de los tablones. Como si alguien lo hubiera abierto y después lo hubiera intentado cerrar con un simple golpe. ¿Es algún gesto? Buen trabajo, Erika. Empiezo a avanzar hacia ese orificio que queda ahora a nuestros ojos. Paso al lado de Magui y casi como un gesto mecánico pongo la mano encima de esa calavera y le doy la vuelta y se queda mirando hacia la pared. En ese momento salgo de mi de mi insimismamiento. Joder. Joder. Y volteo y veo a Erika supongo entrar. Sí, veis como para abrir hueco para que ella pudiera entrar pues ha soltado más tablones pero vamos que que está entrando. yo me arremango y me gustaría ir detrás de ella echando primero y aprovechando que puedo ver en la oscuridad echando un vistazo a ver qué es lo que se ve dentro. Tus ojos de tus ojos de mediana distinguen algo en el interior muebles muebles caídos la vegetación que domina toda la estancia de la planta baja incluso escuchas como como arañazos muy leves que enseguida terminando. ¡Shh! Hay algo aquí dentro algo está como escarbando o pero no vamos a estar solas aquí vayamos con cuidado ella puede más o menos ver pero vosotras ¿qué hacéis? para que yo también tengo el talento de vision en la oscuridad es cierto cierto es te has criado en los en los lugares más más oscuros de la ciudad pero ellas yo ya estaba sacando unas velas cuando Andrea ha dicho esto de los arañazos a mí se me erizan los pelos de los brazos y casi sin saber muy bien que estoy haciendo cojo ese listón de madera quizás un poco podrida y hago palanca con mi cuchillo saco una especie de como de estaca pero al ver que se me está pudriendo esa madera en las manos la desecho yo lo que hago cuando Andrea dice sobre los arañazos es inmediatamente echar mano de de las armas instintivamente ya más bien por costumbre quizás estaría bien que tú Erika fueras delante y Andrea cubriera la retaguardia ya que ambas veis bien en lugares cerrados y oscuros bueno pero esas velas no nos vienen mal tampoco veo bien pero en la oscuridad absoluta estamos ciegos me limpio las manos de los restos de madera que hayan podido quedar quizás se vean algunas termitas corriendo entre mis callosas manos y vuelvo vuelvo a agarrar esas velas que enciendo la luz titila en el interior de de la planta baja de esta casa la vegetación domina la sala principal y apenas se distinguen los elegantes muebles del salón ahora profundamente deteriorados a medida que entráis en el interior el sonido de cristales rotos huesos de alimañas y enseres abandonados suenan bajo los pasos de vuestros de vuestros pies hay un olor a clausura un olor a desolación mezclado con una atmósfera cargada como si algo hubiera ardido hace poco y en el interior de la planta baja de la casa del nigromante dejamos a nuestras intrépidas aventureras esperando que la oscuridad no las devore muy bien muy bien muchas muchas gracias lo hemos dejado en un punto muy muy interesante y nos vemos en una semana muchísimas gracias a capitán Mordigan por traernos esta aventura y este juego un placer y gracias a los jugadores por por estar aquí gracias a peor gracias a draven y gracias a a roy un placer y nos vemos en la próxima hasta luego un abrazo chao un abrazo Gracias por ver el video.